Música Los costó bastante porque sí hemos estado trabajando ya dos semanas Pues bueno, esto es, ahora sí que el fruto de su esfuerzo de ella Ella es la que inició esto Ella ahora sí que quiso participar Bueno, yo trato de apoyarla no más que es el pueblo Porque sí, trabajamos mucho y es muy difícil Tanto, pero bueno, que es así Es súper soltado Pero es que es algo, o sea, es un trato yo como padre ¿Te sientes feliz, contenta? Sí, muy feliz ¿Cuáles son tus sueños? Pues ser doctora ¿Y esta experiencia cómo la viviste de todos estos días y de todas estas semanas? Sí, y la verdad es que sí, nos tuvimos representando lo mucho para que aprendieran las cosas Y que practicara sus movimientos y todo Y con los maestros estuvo trabajando mucho Y la verdad es que bueno, ella es la que quiso participar y pues aquí está su lo... Llega su esfuerzo, de ella Gracias.